El presidente Daniel Novoa sostuvo una reunión el jueves 16 de mayo en el Palacio del Eliseo de París con el mandatario francés Emmanuel Macron. En la charla, el jefe de Estado discutió con su homólogo temáticas relacionadas a proyectos de inversión, cooperación, seguridad, generación de empleo y lucha en contra del crimen transnacional. Novoa acudió al Palacio Presidencial de Francia en compañía de la primera dama Lavinia Balbonessi y fueron recibidos por el mandatario francés y su esposa Brigitte Macron. La visita forma parte de la gira presidencial del Ejecutivo por Europa en la que buscan fortalecer los lazos de cooperación en temáticas como energía, lucha contra el crimen y atraer a potenciales oportunidades de negocios e inversión en Ecuador. El expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, quien es investigado por la Fiscalía por el caso Encuentro que sigue la pista de supuestos hechos de corrupción durante el gobierno de Guillermo Lazo en una audiencia que duró cinco horas, donde la jueza Eugenia Capuchelli aceptó el pedido del Ecuador para extraditar al Luque, quien permanecía prófugo en el país y fue capturado el 8 de febrero de este año en Buenos Aires. El exfuncionario de EMCO es uno de los siete procesados por delincuencia organizada en el caso Encuentro. Según investigaciones de la Fiscalía, Hernán Luque habría recibido dinero por la supuesta venta de cargos y contratos en las empresas públicas. La DAC confirmó el accidente de una avioneta Cessna con matrícula HC-SIM de Aero-Sangay, en capacidad para cinco ocupantes que cubría la zona de Macas en Morona, Santiago. Según informó la institución, la aeronave desapareció del radar a las 11 horas del jueves 16 de mayo. En horas de la noche se confirmó el accidente y debido a las condiciones meteorológicas de la zona, el rescate se realizará durante la madrugada de hoy viernes. La aeronave se accidentó en un área inaccesible y de momento se desconoce el número de ocupantes de la misma. Con 13 votos a favor y dos abstenciones, el Consejo Municipal de Guayaquil cambió el jueves 16 de mayo el nombre de un tramo de la avenida 10 de agosto por el de República de Guayaquil. La ruta que conformará su denominación va desde la calle Chile hasta la avenida Malecón. Tras la votación, los concejales que se pronunciaron a favor y la vicealcaldesa Blanca López reiteraron que no se trataría de un acto de separatismo o regionalismo, sino una reivindicación de la independencia de Guayaquil del 9 de octubre de 1820. La petición fue realizada por la Academia Nacional de Historia y aprobada por un informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del municipio. La decisión habría generado polémica debido a que el tramo de tres cuadras está ubicado en la avenida 10 de agosto y a su vez conmemora el primer grito de independencia. Cuenca, la ciudad de los cuatro ríos, cuenta con el primer espacio de lectura a las orillas del Yanuncay. Es uno de los afluentes de las Atenas del Ecuador. Bibliorio es el primer espacio ubicado en medio de la naturaleza de Cuenca. El proyecto denominado Navegando Historias abrió sus puertas en la avenida Primero de Mayo y Fernando Rojas. Esta biblioteca es un espacio a libre aire y totalmente seguro, ideal para niños y adultos para que disfruten de la lectura. La iniciativa de esta nueva biblioteca en Cuenca nace del programa Safe and Sound Ecuador. Hay seis ciudades en todo el mundo que cuentan con este espacio. Dos de ellas están en nuestro país y una en la capital azuaya. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó que la Procuraduría General del Estado respondió a la consulta sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral. La información se dio el jueves 16 de mayo a través de la cuenta oficial del Consejo de Participación Ciudadana en la red social X. El proceso de renovación será para los cinco vocales de la entidad electoral y se llevará a cabo en un único concurso. La Procuraduría General del Estado acaba de aceptar la consulta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para unificar en un solo concurso la renovación de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. Con este enfoque realizaremos un único proceso para renovar por completo el organismo electoral. La Policía Nacional confirmó la captura de Kevin G., el décimo tercer más buscado del Ecuador. La detención se efectuó durante la mañana del jueves en el sector de Kutunglagua, al sur de Quito. Kevin G. es investigado como principal sospechoso de la muerte de un adolescente de 15 años. César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, publicó las imágenes de la detención tras un operativo de las autoridades en un conjunto residencial. La Policía Nacional informó que se han realizado 86 allanamientos que son parte del caso Operación Gran Libertad 6. En este operativo se investiga a sospechosos por el presunto delito de extorsión y secuestro. Los allanamientos se ejecutaron entre el 13 y el 16 de mayo en El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Manaví, Los Ríos, Santelena, Napo, Pichincha y Guayas. En estas áreas participó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido en Quito por supuestamente vender droga en las universidades y colegios de Quito. La captura de este sospechoso se realizó el jueves 16 de mayo en el sur de la capital. El coronel Juan Francisco Orquera, jefe del distrito Eugenio Espejo, reveló los detalles de la detención del ciudadano extranjero. Lo siguieron hasta una casa. El sujeto detenido, según el coronel Orquera, se encontraba perfilado por unidades especializadas de la Policía Nacional y se tenía información de que era un vendedor de droga que operaba varios sectores de la ciudad. La noche del jueves pasado, la Fiscalía General comunicó que un juez dispuso la prisión preventiva de los 16 detenidos en la operación Envestida 15. Todos los procesados, entre los que se encuentran policías y agentes de tránsito, fueron acusados por presunta asociación ilícita. La policía de Manaví informó que el operativo donde fueron capturados 10 de sus agentes en servicio activo es parte del plan de transformación institucional que busca depurar la corrupción en las filas de la institución.